¿Qué es el tema de la justicia restaurativa? Y señalar con claridad que la justicia restaurativa es un sistema, es una corriente, es una escuela del derecho penal de intervención mínima y que los procesos o prácticas restaurativas son el reflejo de esta justicia. La necesidad de que se instrumente eficazmente en México porque lamentablemente la práctica en materia penal se hace en mediación y únicamente con enfoque reparatorio. Que solo en la medida en que profundicemos en estos conocimientos vamos a poder nosotros entender la dimensión de lo que está por venir en el derecho. Quien no sea experto en mecanismos alternativos de solución de controversias que son expresión de la justicia autocompositiva, quien no conozca de justicia restaurativa va a ser menos abogado porque las instituciones incluso que se crearon en el contexto del centenario de la constitución, como es por ejemplo la justicia cotidiana, como es la justicia itinerante, como es la ley general en materia de mecanismos alternativos de solución de controversias, como es la ley nacional en materia civil y familiar, vamos a irnos alejando paso a paso de nuestra formación y todas estas figuras son cruzadas transversalmente por la justicia restaurativa. Entonces tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla para en todo caso aplicarla o recomendar a nuestros clientes que a través de esta vía podamos encontrar una solución al conflicto ya sea criminal o en otra materia.